Familias y jóvenes de la parroquia de Imantag demostraron su gratitud por la presencia de los misioneros vicentinos. A mi me parece muy bien porque nos ayuda mucho a evangelizar, a tener fe más en Dios. O sea, llegan a las comunidades que tal vez estamos un poco abandonados, no han venido misioneros, pero gracias a Dios nos han enviado los pastores. A mi me parece muy bonito y lo que han venido así de lejos, estuvo muy bonito. Y para todos, y quiero que siga viniendo más. Para mí es una alegría tener, nos ha esforzado espiritualmente para seguir más el camino de Dios. Y muchas cosas hemos aprendido juntos con los sacerdotes, y es bien una de las misiones que ha venido para acá. Participaron de los encuentros y además tuvieron la oportunidad de recibir la visita de los sacerdotes en sus hogares. A mí me gustó lo que daban a ellos las charlas, hemos estado viniendo acá a la iglesia, sí, hasta nos dejó bendiciendo la casa y a nosotros, el hogar que nosotros vivimos, sí. Surgió de forma espontánea el compromiso de continuar como jóvenes y familias. Y seguir como tanto en grupos de oraciones, como es en el canto, en muchas cosas más. Además de invitar a nuevos fieles. A los jóvenes yo les diría que sigan el camino de Dios, es bonito seguir el camino de Dios, es estar más feliz con Dios que estar en el mundo. Los religiosos vicentinos igualmente retribuyeron el cariño de la gente con las oraciones. Cada experiencia de misión es algo grandioso. Para mí ha significado un gran regalo de Dios, donde Dios se me ha manifestado en muchas oportunidades, dándome a conocer su presencia, su cariño, su amor, y ha sido un estímulo para mi vida misionera, sacerdotal. Pero también hay un gran camino con los adultos mayores que tenemos. Pudimos descubrir a muchos de ellos en sus rostros, en sus manos, las huellas de tantas situaciones que de verdad debería haber un sentido especial también por muchos de ellos. Y de esta forma se consolida el equipo misionero que lleva adelante esta congregación. Estamos formando un equipo misionero con padres de Argentina, de Chile, de Perú, y todos vamos muy contentos de esta experiencia de misión que nos enriquece a nosotros y también compartimos el mensaje de salvación con el pueblo. Y no podía faltar la gratitud hacia el Papa Francisco, más aún si se viene de Argentina, por esa pasión misionera que a todos los cristianos convoca. Es por excelencia la iglesia es misionera, entonces que él nos sigue impulsando y animando, en todo esto a todos es una bendición. Tenemos que estar atentos a esas palabras del Papa también para continuar la misión de Jesús. Con cámaras de Diego Martínez, en la parroquia de Imantá, Germán y Coguamán, Huellas de Fe.